Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. ...de 6.000 millones de pesos. Atentos, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número... ...8. Segunda balota es la número... ...0. Tercera balota corresponde al número... ...2. Cuarta balota es la número... ...7... ...de la serie... ...242. Nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 26 de julio del año 2023, corresponde al número 8027 de la serie 242. Felicitaciones a todos los ganadores. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias! 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 ...